Bueno, pues a continuación vamos a seguir con la ponencia de Joan Castaño, que nos hablará sobre la turistificación de la festa o Misteri Delx, sus representaciones adaptadas. Joan Castaño es doctor en Historia y actualmente es el archivero del patronato del Misteri Delx y de la Basílica de Santa María de Elche, así como director del Museo de la Virgen de la Asunción de Elche. Es especialista en el Misteri Delx, al que ha dedicado numerosas publicaciones, por lo que participó en la redacción de la candidatura del Misteri presentada a la UNESCO para su declaración como bien cultural inmaterial en 2001. Además, ha recibido el premio de ensayo de la Generalitat Valenciana 2007 por su libro La Festa Delx, la Festa de Tots. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este encuentro por haber admitido nuestra participación, la participación del Misteri en este encuentro. Y después también excusar la presencia de las dos personas que aparecen en la presentación, que son Marijer Jaén Sánchez y Carolina Martínez Corbí, que por distintas circunstancias, una de salud y otra de trabajo, no pueden estar presentes. Bien, como ya sabréis, la Festa o Misteri Delx es una representación de origen medieval que tiene lugar en el interior de la Iglesia de Santa María, de la Basílica de Santa María de Elche, en las tardes del 14 y 15 de agosto. Tiene dos partes, dos actos separados, como era tradicional en este tipo de representaciones. La primera parte de la Vespa, el 14 de agosto, el tránsito de la Virgen María, y el 15 de agosto, la Festa, con la asunción y coronación de la Virgen. Es una representación totalmente cantada, con músicas monódicas de origen del gregoriano medieval y después con una parte polifónica que se incorpora en el siglo XVI. Y es una obra que se vale de una tramoya aérea muy complicada, que se monta en la cúpula de la Iglesia para representar el cielo. Se canta con versos valencianos y la fiesta es la principal celebración comunitaria de los licitanos, allí donde todos los licitanos se sienten representados, pero es también la única muestra del teatro religioso medieval que se ha mantenido viva y esa es una de las características importantes de la fiesta, porque misterios como el de Elche sabemos que existieron en la Edad Media algunos, pero todos desaparecieron a raíz del Concilio de Trento y únicamente la fiesta, el misterio de Elche, se conservó gracias a un privilegio del Papa Urbano VIII de 1632. Todas estas características y algunas circunstancias históricas que ahora veremos hicieron que en el año 1931 fuera declarada Monumento Nacional por el Gobierno de la República y que en el año 2001 fuera el primer bien español en ser declarado en lo que se llamaba entonces Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 18 de mayo del 2001 y después pasó a estar integrada en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bien, como decía esta mañana Albert Rumbo en el caso de la Patum, también en el caso del misterio de Elche, el turismo viene de lejos. Tenemos algunas referencias, por ejemplo, del siglo XVII, en el cual se está pensando en sustituir el retablo de la Iglesia y uno de los argumentos que se da es que se dice que está muy envejecido y que parece mal que se vea por tanta gente forastera que viene estos días, por tanta gente forastera que viene los días de la fiesta. Pero en el caso de las representaciones adaptadas, que es lo que voy a intentar poner de manifiesto un poco, el origen, el desarrollo y la influencia que estas representaciones adaptadas tiene en la celebración tradicional, vienen prácticamente de hace justamente un siglo. Ahora lo vamos a ver. En el siglo XIX, sobre todo a partir de la desamortización de 1835, se inicia en el misterio un periodo, una cierta decadencia artística, por una parte porque desaparece la capilla profesional de músicos y cantores que tenía la Iglesia, que sostenía a partes iguales el ayuntamiento y la Iglesia para la representación del misterio y también para los actos litúrgicos, desaparece porque no hay recursos económicos para sostenerla y son los cantores aficionados de la ciudad los que se hacen cargo. Y al finales del siglo XIX, además, la situación política con los cambios entre conservadores y liberales hacía que no existieran recursos económicos para sostener la representación, eran muy escasos. De hecho, no había dinero para sustituir los escenarios, las tramoyas, el vestuario, etc. Y también el cargo de maestro de capilla, que era el director musical de la obra, dependía también de la voluntad política y iba cambiando según el ayuntamiento. En la imagen, veis, es un dibujo, es la única representación plástica que se ha localizado del misterio anterior a la fotografía. Es un dibujo, un grabado de 1840 y está representando un accidente que hubo en esa representación en que cayó parte de la tribuna de las autoridades, que está a la izquierda, aunque no hubo ninguna desgracia y eso se tuvo como una intervención de la Virgen que protegía también a los que iban a ver su fiesta. A finales del siglo XIX, además, empiezan a llegar a Elche algunos intelectuales, periodistas, musicólogos, como Javier Fuentes, como Teodoro Llorente, como Felipe Perdey, como Adolfo Herrera, que van redescubriendo la importancia de la festa, quedan un poco asombrados de que se mantenga una representación de estas características todavía en activo, pero todos ellos van criticando la falta de recursos materiales, la pobreza con que se está representando y ponen algunas opiniones y algunas mejoras que ellos introducirían. Todas estas imágenes del apostolado de finales del siglo XIX y todas estas propuestas y escritos se hacen una serie de campañas de prensa que promueve sobre todo un historiador local muy importante para Elche, que era Pedro Ibarra, y finalmente se consigue que precisamente en el año 1924, por tanto este año celebramos el centenario, se cree lo que se llamó una Junta Protectora de la Festa en donde además de los representantes municipales que eran los encargados de organizar la representación desde el año 1609, se incorporen también otras fuerzas de la ciudad como es por ejemplo el rector de Santa María, el cura de Santa María, un vocal artístico que fue el músico alicantino Oscar Esplá, el propio Pedro Ibarra, etc. Y justamente en ese año se hace una revisión, una restauración de la festa, se le encarga a Oscar Esplá que haga una depuración de la partitura y se aprovecha también para hacer un cambio también de concepción de la festa, ahora lo vamos a ver. Oscar Esplá efectivamente hace esa depuración de la partitura y incorpora una escena, la escena que estamos viendo, que es la lucha de los apóstoles y judíos por la posesión de la imagen de la Virgen en el segundo acto que había sido suprimida en el siglo XVIII. Él considera que es una escena de una gran fuerza musical y escénica, la pone en funcionamiento y dice, recomienda, que para acoplar todos estos cambios escénicos y musicales se produzca, se cree lo que él llama un ensayo general celebrado la víspera de los días tradicionales, es decir, la tarde del 13 de agosto. A partir de ese año se crea ese ensayo general de manera que la fiesta va perdiendo esa raigambre litúrgica que tenía, por ejemplo, se conservaba hasta esos años. Vemos esta imagen, es de principios del siglo XX, de 1901 concretamente, y vemos un escenario, el mismo cadafal, pero hay una serie de personajes, pues hay unos sacerdotes sentados en unos sillones, hay monaquillos, sacristanes, incluso hay guardias municipales, todos estos personajes desaparecen y de alguna manera lo que se está es un poco teatralizando la fiesta, haciéndola un poco espectáculo. La fiesta no es necesario ensayarla, sino que sale espontánea, pero esta concepción nueva de un espectáculo, digamos, musical, antiguo, etc., pues hace que sea necesario ese ensayo general. Aquí vemos, bueno, estas imágenes son del año 35, pero vamos, más o menos, en la restauración del 24, pues tiene lugar esta transformación del cadafal, donde desaparecen todos esos personajes, digamos, ajenos a la representación. Quedan un par de personajes, este que vemos a la derecha era un sacristán, pero ya aparece vestido de apóstol, un poco para disimular el, digamos, el conjunto de la representación, igual que el maestro de capilla, que en la foto anterior vemos al lado de la María, está encuadrado, que aparece aquí vestido de chaqué, totalmente, digamos, se distingue completamente de los personajes. En esta restauración se incorpora ya vestido de apóstol, como se mantiene ahora, con lo cual pasa, de alguna manera, disimulado entre los cantores. Esta representación, este ensayo general del 13 de agosto, bueno, en los primeros años no aparecía ni siquiera en el programa de fiestas y además, en los primeros años fue contestado por algunas voces porque precisamente veían que se estaba desligando esa parte de devoción religiosa que tenía el misterio y se le estaba dando un aspecto exclusivamente teatral, y digamos que en los primeros años lo que se hacía es representar íntegramente los dos actos seguidos con un pequeño descanso, lo cual en una tarde de agosto con las, en este caso, las puertas cerradas de Santa María, pues con mucha calor hacía que fuera especialmente farragoso y con el paso del tiempo se fueron aligerando y se fueron recortando algunas escenas para que fuera más corto. Las escenas se cortaron con un criterio exclusivamente musical, es decir, aquellos pasajes en que se repetía una música que ya se había oído un canto que se cantaba con la misma melodía, pues se eliminaba aunque se mantenían los movimientos escénicos. Es el caso, por ejemplo, de los cantos que realiza la María, el niño que representa a la Virgen María al inicio del misterio, delante de las tres estaciones del huerto de Getsemaní, del Calvario y del Santo Sepulcro porque es la misma melodía con que interpreta el hay trista vida corporal que es el primer canto de la festa. Bueno, esta es una fotografía de los años 50 de la misma escena, por tanto, en los ensayos generales esta entrada, digamos, se hace sin cantar, se hacen los movimientos escénicos delante de las estaciones pero no canta el niño. Tampoco canta la María en algunos, por ejemplo, cuando el ángel de la mangrana le entrega la palma o cuando entra a San Juan hay solamente un canto de los dos que se hacen los días tradicionales pero la escena más importante que se elimina en los ensayos generales es la primera bajada del Araceli al final de la Vespa, al final del día 14 para recoger el alma de la Virgen que acaba de morir. Aquí estamos viendo esta escena que ahora solamente se puede ver el día 14 de agosto no en los ensayos generales. En los ensayos generales acaba digamos la representación del primer acto con la muerte de la Virgen y la sustitución del niño que la representaba por la imagen de la patrona. Ahí se acaba y salen los personajes. Y el Araceli solamente interviene en la segunda parte una vez enterrada la Virgen desciende con el ángel mayor con el alma de la Virgen. Al no estar representada la primera parte no se entiende muy bien qué hace ese ángel con esa pequeña imagen que representa el alma y hay que explicarlo bien en la guía que se representa o bien a los invitados se les representa. No, no, esto es el alma que ha subido en la primera parte pero que ahora baja. Después hay también una simplificación de algunos elementos no digamos decorativos pero sí de origen litúrgico. Por ejemplo las velas que iluminan el Cadafal iluminan yo creo que son más bien de carácter litúrgico hay 12 cirios distribuidos en la barandilla del Cadafal que solamente se encienden para las representaciones del 14 y 15 de agosto y no como está para los ensayos generales están sin sin los cirios por ejemplo en la escena del entierro de la Virgen antes de la Guerra Civil esta es una foto del año 35 se utilizaba en los ensayos por no utilizar la imagen de la patrona de la ciudad que solamente se utiliza el 14 y 15 de agosto se utilizaba una imagen algo más pequeña y eran los propios cantores quienes la trasladaban en brazos posteriormente se construyó una se realizó una copia de la de la imagen de la patrona también nos hablaba esta mañana al verrumbo de la posibilidad de que no fuera la Macarena original sino una copia pues en el misterio del Che tenemos la original la patrona original y una copia y entonces disminuye digamos la devoción hacia esta imagen y en el entierro se utiliza el pues la cama de tramoya del escenario y solamente el día 15 de agosto se utiliza la camilla procesional tradicional histórica que además se utiliza también en la procesión que sale por las calles por las calles de la ciudad este es otro de los de los cambios o por ejemplo la incensación que hace San Pedro a la imagen de la patrona el 15 de agosto antes de introducirla en la en la sepultura siguiendo el ritual de exequias pero sobre todo sobre todo lo que diferencia el ensayo general de la de las celebraciones tradicionales es la escena de la coronación que es la escena culminante del misterio en el cual la asunción de la virgen es interrumpida por la trinidad por la santísima trinidad que baja del cielo y que deposita una corona en la cabeza de la virgen que es el momento fundamental y culminante del misterio en los ensayos generales no existe esta coronación efectiva se simula con una lluvia de europel y solamente el día 15 de agosto esa corona baja a las sienes de la virgen bien como decía el estos ensayos este ensayo general del día 13 de agosto aparece ya en el programa de fiestas del año 1927 es decir tres años después de ponerse en marcha como una parte más de las fiestas de la ciudad aquí vemos una una entrada digamos que se repartía en aquel momento para entrar a este ensayo general aquí dice de bueno eran unas entradas que en aquel momento no se vendían todavía se regalaban y porque en estos ensayos efectivamente las puertas de la iglesia al contrario de los días 14 y 15 que están abiertas de par en par estaban cerradas y la entrada bueno pues hubo necesidad de crear un cuerpo de porteros y de acomodadores que ayudaran a los que entraban en el año 31 bueno se produce con la llegada de la república entran al ayuntamiento de Elche las fuerzas de izquierda y se produce una gran polémica porque deciden no sufragar el misterio de Elche por ser una fiesta de carácter religioso bueno ese año se representó el misterio pero tuvo que ser sufragada por una comisión popular de festejos que se organizó en la ciudad mediante los pues los empresarios comerciantes etcétera que recogieron dinero y las pagaron y con el fin de evitar que por una decisión municipal se dejara de representar el misterio Oscar Splat que en aquel momento pertenecía al ministerio de Bellas Artes en lo que se llamaba la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos propuso y de hecho se hizo efectivo el decreto de declaración del misterio como monumento nacional que fue publicado en la Gaceta de Madrid del 16 de septiembre de 1931 este decreto que seguramente fue redactado por el mismo Splat hace bueno hace referencia a los valores musicales a los valores tradicionales no a los valores religiosos pero es curioso que también hace referencia a los valores turísticos del misterio de Elche y dice que es muy importante que se mantenga porque puede ser una forma de recoger recursos económicos el utilizar el misterio como reclamo turístico por tanto digamos que esta turistificación pues ya se está se está poniendo de manifiesto en la posguerra se restaura el misterio en el año 41 porque la iglesia de Santa María fue incendiada en el 36 y hasta el año 41 no se puede poner en marcha porque hay que restaurar primero la iglesia y después toda la maquinaria necesaria para esa para esa restauración pero ya se vuelve a restaurar con el mismo esquema que tenía antes de la guerra civil es decir el 13 de agosto el ensayo general 14 la vespra 15 la festa y entre medio de ellos la roa y la procesión en el año 58 se construye la imagen copia de la de la virgen que hemos visto y en el año siguiente ya se pone en marcha un segundo ensayo general en la tarde del día 11 de agosto y en esos años bueno se iba un poco el 13 fijo pero otros años dependiendo del día de la semana que fuera 11 o 12 había un segundo ensayo general por tanto ya teníamos dos además bueno en estos años hay una hay una hay un movimiento que se une al movimiento universal de petición al papa de que declare la asunción de la virgen como como dogma de la asunción en el che digamos tenemos la la presencia de la figura de Eugenie Dorff que sabéis que era en aquel momento el principal intelectual del régimen franquista estaba muy ligado a la junta restauradora del misteri y propone unos lo que él llamó el acto del voto del che que era un un voto en el cual el bueno se me quedan cinco minutos vamos a pasar esto más más rápido bueno el caso es que con esta con esta declaración de la asunción que se produce en el año 50 se crean unas representaciones extraordinarias también en el mes de noviembre con el cual digamos que en un principio estuvieron pensadas para un turismo de carácter religioso de hecho el primer año que fue en 1954 se hizo una peregrinación a Santa María y digamos que bueno estas representaciones extraordinarias tenían lugar y siguen teniendo lugar ahora en los años pares a finales de octubre y el 1 de noviembre y bueno perdieron ese carácter de estar pensadas para el turismo religioso y digamos que han tenido bastante éxito porque pues es mucho más fácil acudir en elche para determinadas personas en noviembre y octubre que no en agosto que es un periodo vacacional bueno aquí tenemos el programa del año 54 se volvió a repetir por ejemplo en el 60 en el 65 en el 70 y a partir del año 72 se realizan ahora como digo cada dos años los años en número en año par bueno un poco que influencia han tenido estas representaciones adaptadas a la propia celebración pues hay que tener en cuenta que actualmente bueno actualmente son tres ensayos generales los que se hacen 11, 12 y 13 de agosto y la celebración tradicional 14 y 15 de agosto por tanto hay más representaciones adaptadas que representación tradicional en octubre también dos adaptadas dos ensayos y la tradicional eso quiere decir que los cantores hacen más veces los ensayos generales las adaptadas con lo cual a veces hay problemas no hay problemas porque son los mismos movimientos pero hay que recordarles ahora es un ensayo hay que hacer esto ahora es una representación adaptada hay que hacer todo el ceremonial completo por ejemplo también en el caso de los de los espectadores bueno se hizo algunos estudios sobre los asistentes al misterio en el año 93 y 98 pero se hizo precisamente sobre los los asistentes a los ensayos generales y bueno pues dieron una serie de opiniones sobre vestuarios sobre sobre iluminación etcétera que nos no conocemos la digamos la opinión de los de los licitanos de los de los que asisten a las representaciones tradicionales porque este estudio no se hizo en los días 14 y 15 porque era mucho más complicado de hacer por ejemplo el hecho de que se pague una entrada ahora para entrar al misterio hace que estos espectadores pues tengan unas exigencias es decir ha habido necesidad de cambiar las sillas que eran unas sillas de madera tipo tijera que porque eran muy incómodos ahora hay unas unas sillas más acolchadas más cómodas lo cual ha dado problemas de almacenaje y después como digo también en los propios cantores ha habido que hacer en los que cada papel esté digamos duplicado o triplicado es decir que haya como dos o tres cantores para cada papel para que se vayan turnando en las distintas representaciones porque resultaba muy cansado el que tuvieran que hacer los cinco días de representación y todo eso también ha dado lugar un poco a una visión más teatralizada más de espectáculo menos de 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 unión al pueblo aquí estamos viendo hemos visto antes una una imagen de una representación actual muy digamos el pueblo digamos pues sentado muy de alguna manera domesticado porque esta imagen por ejemplo de principios del siglo vemos cómo la gente está colocada en cualquier lugar de la iglesia pero actualmente por cuestiones de seguridad y por cuestiones de también de concepto pues se ha tenido que digamos de alguna manera delimitar un poco esta presencia esta es de principio del siglo esto por ejemplo es de los años 70 80 todavía el pueblo se agolpaba estas imágenes ya las hemos perdido ya no existen en Santa María porque ya digamos también el patronato tiene digamos de alguna manera miedo porque en alguna ocasión se le ha amenazado con algún pequeño accidente algún tropiezo y tal se le ha amenazado incluso con ponerle un pleito entonces tiene muy en cuenta ahora las las medidas de seguridad por tanto vemos que también las representaciones adaptadas de alguna manera están bueno han propiciado que el misterio se ha conocido por muchísima más gente porque en la iglesia caben alrededor de 1300 personas y por tanto pues con esas con esos ensayos y esas representaciones adaptadas pues se ha habido la posibilidad de que la vea de que contemple el misterio mucha más gente pero también está por contra esa influencia que han tenido en la propia en la propia celebración ahí estamos en un poco en un equilibrio que hay que mantener y bueno pues yo soy de la opinión que hay que sobre todo trabajar en mantener esa raíz popular en que el misterio esté vinculado a la ciudad de Elche porque es precisamente esa raigambre la que ha propiciado la que ha permitido que siga vivo a lo largo de 500 años pues nada más muchas gracias gracias aplausos 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 a la ciudad de Elche de Elche Gracias.